y muy buenas yo soy iván bienvenidos al canal tenemos nuevo parche en star citizen la 3.17.5 y nuevo evento de año lunar chino que nos acaban de poner así que vamos a ver de qué se trata bueno justo hoy acaban de activar en star citizen hoy día 20 de enero un evento debido al año lunar chino y han activado una recogida de sobres por el verso estos sobrecitos que estamos viendo precisamente por aquí los lo pondré así de fondo en el vídeo para que lo veáis y aparte de esto pues han puesto como siempre pues venta de naves venta de skins ccus warborn y más cositas no y sobre todo también una cosa muy importante han vuelto a activar el evento de the siege of bryson no entonces estos sobrecitos para centrarnos un poco en el contenido estos sobrecitos los vamos a poder encontrar en los hangares donde aterricemos y en distintos en distintos sitios de del verso no vale entonces lo que estábamos comentando para el evento de siege of bryson que es un asalto que cae en horizon que tenemos que ir avanzando en distintas plataformas y tal y cual os voy a dejar por aquí arriba una tarjetita ya que precisamente después del último evento de siege of bryson el pasado hice una guía explicando pues todo lo que había que hacer en el evento plataformas voces cómo pasar el evento recompensas entonces lo dicho toda esa información la tendréis por aquí la tarjetita si accedéis a través de la página de decir que está por aquí pues también os pone la información pero bueno yo creo que el vídeo es es mucho más clarificador no vale aparte del siege of bryson que es un evento que está muy chulo y os recomiendo a la gente que no haya que no haya estado que no lo haya jugado o pasado aparte de eso vamos a tener también un concurso que han puesto que han activado para la comunidad que son un concurso de fotos entonces hay que buscar como una foto en referencia al nuevo año lunar chino entonces bueno mi consejo es que tal como veis aquí en la imagen que tenga algo que ver con alguna luna con el sobre con algún objeto en los colores chinos pues rojo amarillo y tal y cual pues teniendo eso en cuenta hay que hacer una una foto y con eso ya podréis podréis participar los enlaces se los pone directamente en la página web decir que os la voy a dejar aquí abajo el enlace para que para que podáis acceder vale aparte de esto nos han puesto también los lucky charms que son como una especie de estatuas pequeñitas de la buena suerte y para canjear es muy sencillo tenéis que pinchar el enlace que está en la web cuando veáis cuando accedáis a la página web y estéis aquí pues le dais al good and rosters y os llevará directamente a esta página y aquí lo que tenéis que hacer es copiar el código pegarlo aquí debajo activarlo una vez que hayáis os hayáis logueado con vuestra cuenta y ya directamente os aparecerá en vuestro hangar entonces es así de sencillo y son son tres figuritas que parece que son de tamaños diferentes son tres y así nos las asignarán a la a nuestra cuenta vale y aparte de todo esto vamos a tener las pinturas de Aspicius paints que se llaman y este año además nos han puesto dos nuevas cada año van poniendo pinturas de estas rojas y este año la novedad es que vamos a tener para la carrac y para la pistis aparte de estas dos carrac y pistis que han puesto un pack de ahorros y compramos para las dos vamos a tener las pinturas que ya teníamos el año anterior que eran la de la sabre la de la coni y había alguna más también nomad freelancer y eso es nomad y freelancer entonces bueno aquí aquí tenéis las pinturitas estas personalmente yo sí que es verdad que he usado la de la sabre y luce bastante bien y la de la coni también está chula más cositas por aquí aparte de esto pues como ya sabéis no pierde la oportunidad de poner naves a la venta en cada evento y nos han puesto aquí una serie de naves que algunas de ellas no se pueden conseguir de normal hay que esperar los eventos así que si tenéis pensado hacer algún ccu alguna escalera pues ahora tenéis la oportunidad de igual de pillar algún ccu de estos entonces tenemos la pistis la carrac costellation andromeda que es así suele estar aquí la taurus hornet willfire que es también suele ser exclusiva super hornet que también exclusiva felancer esa no la dur si es exclusiva la max mis gladiator hawk hurricane la nomad sabre terrapin valkyrie y son estas las naves que nos han puesto aparte de esto también deciros que han puesto limited time warborne offer vale esto es por tiempo limitado que no sé exactamente el tiempo que va a estar esto los ccu warborne que tanto solemos comentar a veces pues bien los del el de la valkyrie por ejemplo tendría un ahorro vale ahorro gastando como siempre comentamos un ahorro de a ver que nos cargue un segundito por aquí que nos cargue la tienda valkyrie aquí la tenemos la valkyrie de normal es una nave que cuesta trescientos setenta y cinco usds pues bien con el ahorro este del warborne ccu warborne que no es otra cosa que un ccu que se coge con dinero fresco con dinero que metes al juego directamente con la tarjeta pues ahorraríamos entre comillas 25 dólares vale 25 dólares de ahorro y luego por otro lado tenemos la hurricane una nave que gusta mucho por cierto que está muy bien a ver que nos cargue por aquí la hurricane que de 195 pues nos ahorraríamos 10 dólares es menos pero bueno si tenéis previsto alguna pequeña escalera y es un paso intermedio o alguien desea tener una hurricane que es una gran nave pues ahora tiene la oportunidad vale y una vez que hemos visto el tema este tenemos luego también una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que aquí nos pone un mensaje muy claro que es la última oportunidad para comprar la misk antes que salga flight radio o sea es decir esto es un mensaje muy claro y ya nos están avisando que puede que sea una de las próximas naves en salir la misk que por cierto en el último informe en último reporte mensual también lo comentaron que estaban que estuvieron trabajando en los anillos y tal y bueno el precio de la hull C con stores son 353 y Warbone 328 vale entonces es una nave que todavía está en concept y también decir que bueno ahora podréis ahora ya que está en la tienda no hace falta coger toda la nave también se puede coger un CCU entonces aquí nos pone claramente last change before flyable entonces ya sabéis los transportistas que estuvieran interesados en esto pues ahora es una buena oportunidad y otra cosa que os tenía que comentar también referente al evento que no se comentaba al principio el evento va a durar hasta el 6 de febrero estamos día 20 de enero si veis más tarde el vídeo pues no pasa nada pero bueno que el evento en principio va a durar 16 días entonces bueno esto es un indicativo más o menos lo que yo ya iba esperando es que la 318 que mucha gente la estáis esperando estará yo creo en caso de estar wave 2 o live o lo que sea después de esta fecha ahora tenemos 16 días con estos dos eventos sobre todo el sitio for aison creo que es un evento muy interesante así que a darle caña y poco más información rápida concisa muchísimas gracias por estar ahí por ver el vídeo os agradece muchísimo laikazo nos vemos por el verso recordaos también que suelo estar por el disco de yunk estelar y hasta la próxima hasta la próxima